Hola, buenas noches. Estamos en otra edición de El Pique de la Semana. Hoy estamos con la visita de Guille Espagí, que nos va a hablar sobre la pesca de conseñuelos, y a continuación seguimos con El Pique. Así que bueno, vamos a esperar un poquito Guille, que se vayan conectando van a ir compartiéndolos. Así que ahora que ya arrancamos, si querés, lo podés compartir también vos. Y bueno, en un ratito arrancamos con la charla, ya tenemos conectados cinco, se va enganchando la gente. Dale, espectacular. Ahí lo comporto, ahí lo comporto mi fe. Dale. Y bueno, y después tenemos bastante información de lo que es, sí, como siempre, ya menos de lagunas por lo que es este, el pesqueray que se está terminando y un poquito más de ampliando el mar, ¿no? Lo que es Costa Atlántica. Así que bueno, ya tenemos diez personas conectadas, podemos ir charlando un poquito, Guille, de lo que es la pesca con ceño y lo. Ahí estamos. ¿Ya estamos? Sí, sí, porque me estaba entrando el audio del mismo Facebook, así que cerré todo y ya dejé nada más que esto. Así que me estaba escuchando a mí mismo dos veces. Bueno, contanos un poquito cómo el que se quiere iniciar en la pesca con ceñuelos, equipos, vamos a empezar por los equipos, ¿no? Después vamos para lo que es el ceñuelo. Por lo que quieras, José. Primero que nada, agradecerte la oportunidad de charlar. Está bueno. No, yo te agradezco a vos. Este tipo de cosas. Y bueno, nada, este, para pescar con ceñuelos, básicamente, hay dos modalidades, hay muchas más modalidades, pero dos son las más usadas acá en, en más tradicionales, que es el spinning y el bike casting. Después también podés pescar en trolling, en jean, y algunas otras, algunas cosas ahí intermedias. Pero bueno, cada modalidad tiene, requiere su equipo, y a mí particularmente lo que más me gusta es hacer spinning o hacer bike casting en la modalidad de pesca con ceñuelos, ¿no? El jean puede ser divertido, el trolling también se maneja la lancha, pero, y el trolling también tiene algunos, regala algunos pescados grandes. Este, habría que revalorizarlo el trolling, es una, una, está medio bastardeado, un poquito. Bueno, pero, si hablamos de spinning y bike casting, que es un poco más lo que, lo que, las modalidades que más se practican por hoy, básicamente se necesita un equipo acorde para lanzar pesos livianos, que son los ceñuelos, acorde al pez que vas a buscar, puede ser más, un poco más pesado, un poco menos pesado, pero no son equipos muy, muy pesados. Eh, y bueno, y básicamente necesitas, si vas a hacer spinning, un reel frontal, y una caña para reel frontal, y si vas a hacer bike casting, si usas un reel rotativo, entonces necesitas una caña para reel rotativo. Las dos modalidades son muy lindas, yo las uso las dos, así que, si que nada, no, me parece que por ahí habría que arrancar. Y, ¿y qué preferís? ¿Nagro o no multi? Ahí empieza el debate. Empieza el debate, me gusta, me gusta el debate. Eh, ¿qué prefiero? ¿Nagro o no multi? Mirá, depende de qué vayas a pescar. En general, siempre utilizás multifilamento, digamos, hoy por hoy se usa bastante multi, pero sobre todo cuando pescás dorado, tararira, o o, digamos, cuando haces bike casting o spinning en la cuenca del plata. Eh, pero por ejemplo para pescar truchas es muchísimo mejor el nylon, para mi forma de ver. Eh, la elasticidad que tiene el nylon y algunas otras propiedades que tiene que tiene como características eh, hace que para pescar, para pescar truchas para mí sea superior el nylon. Pero bueno, también me angusto, eso también en el spinning ultra liviano me gusta más usar este nylon que es multifilamento cuando ves como cosas muy chiquitas. Eh, me gusta muchísimo más el nylon que el multifilamento. Pero el multi, por ejemplo, para pescar en con bike casting eh, está buenísimo, es muy práctico. Eh, y lo mismo con spinning. Aunque con spinning a veces es medio, medio gardero, pero pero, pero está bueno. Para pescar trarira o para pescar dorado, ponele que son tal vez los dos peces que más se pescan con estas modalidades. Eh, marcan la diferencia usar multipilamento o usar usar nylon. Y igualmente vos decías un equipo o el otro, pero yo creo que eh, a veces tenés que llevar, bueno, por lo general tenés que llevar los dos. Porque depende de la situación de que te toque, a veces tenés que usar este el bike o el spinning, ¿no? Supongamos que vas a un lugar y te toca con mucho viento y para tener un poco o no llegás al lance que tenés que llegar pues si no te querés mojar, ¿no? A veces hay que variar. Pero a veces si no te querés mojar por ahí te conviene un poquito más el spinning. Sí, mirá, eh, con respecto a cuándo te conviene cada uno, eh, depende, depende, el viento eso es una característica que, que sí, que sobre todo cuando uno no está muy, muy canchero por ahí con el bike todavía, eh, se le dificulta mucho tirar con, con viento de costado o con viento de frente, se, se complica un poco, eh, y en, digamos que con, con spinning es un poco más sencillo, eh, pero bueno, hoy por hoy el tema de, hola, buenas noches, eh, hoy por hoy el tema de, por ahí el, con los riles rotativos nuevos que hay, con, que tiran tan bien, eh, no se nota tanto la diferencia como se notaba antes, antes era bastante más notoria la diferencia. Pero, pero sí, en spinning, a mí me parece que, yo elijo pescar con spinning, fundamentalmente, si tengo que pescar con cosas muy, muy livianas, ahí voy a preferir pescar con, con, con spinning, y lo mismo si tengo que pescar en algún lugar que tenga que cubrir mucha agua, o sea, que tenga que lanzar lejos y, y hacer grandes recorridos con los señuelos, también me parece que el spinning es, en ese sentido es, es más práctico. Eh, después, sí, ponerle en situaciones de, de más de precisión, o en situaciones de más, de pesca, en el que tengas que tener mucho más control del tiro, o sea, como que tengas, que, que ponerlo al señuelo en determinado lugar, para mí es, mucho más sencillo hacerlo en bicasting. No quiere decir que no lo puedas hacer en spinning, sino que es más sencillo. Eh, digamos que una de las características es, con spinning puedo llegar a lograr, si no estoy muy canchero, más distancia, y con el vice, mejor ubicación. Sí, la diferencia básica que vos tenés, es, que vos tenés, el tiro, el reel, al tener el dedo en el carretel, vos estás controlando todo el tiempo, más allá de la precisión que te da la forma de tirar y todo, el hecho de tener el dedo sobre el carretel te da muchísimo más control del tiro, vuelvo, estoy mal dicho, te da una facilidad para controlar el tiro mayor que el spinning, eh, porque el control lo podés tener en los dos, en las dos modalidades, pero con el, con el reel, con el reel rotativo y el dedo arriba del carretel, el control es mucho más sencillo, y mucho más efectivo y más rápido. Claro, y si te vas al pasto, lo podés frenar también más rápido. Mucho más rápido que con el spinning. Igual es con el spinning, lo frenás con el dedo, bajás el pick-up, hay una técnica, pero, es un poco más voltero, es un poco más voltero, pero, en situaciones en las que tenés que meter precisión, que en general, la pesca de esta de señuelos es más precisión que distancia en muchas ocasiones, ahí, un equipo de bycasting para mí te facilita la tarea. En cambio, como decías vos, si hay que recorrer mucha, tirar lejos, si no estás canchero, por ahí, un equipo de spinning te facilita la cuestión. pero bueno, habría que ver cómo viene la mano. Yo te soy sincero, a mí me encanta pescar de las dos maneras, no es que me parezca una modalidad mejor que otra, no es que trato de hacer o pesco de una sola manera, siempre uso las dos, y depende de dónde vaya a pescar o llevo los dos equipos o llevo uno o lo que sea, si voy por ejemplo a pescar al mar es muy raro que vaya a llevar un equipo de bycasting, más probablemente lleve un equipo de spinning. Sí, igual yo siempre llevo dos por la experiencia de que una vez se me rompió una caña y tuve que andar haciendo un injerto para poder seguir pescando, ¿no? Entonces, al llevar dos llevo una y una, ¿viste? Sí, 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 eso también depende de cada uno y la posibilidad que tenga. No, seguro, seguro. Y con el tema señuelos, cuando llegás al lugar, ¿cómo decidís qué tipo de señuelos usás? Qué buena pregunta, es la pregunta esa. Porque vos abrís la caja, te encontrás con todo y ahora, ¿qué hago? ¿Qué agarro? ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahí hay algo que tiene que ver con algo que se llama leer el agua o observar el agua o algo por el estilo, que básicamente es tratar de, o sea, en la pesca con señuelos creo que hay una clave y es tratar de entender lo que está pasando debajo del agua, tratar de entender dónde se posicionan los peces, dónde pueden estar, no están en cualquier lado. Entonces, aprender eso ya empieza como a decodificar qué señuelos vamos a necesitar. Dependiendo del lugar en el que vamos a estar, dónde llegamos y dependiendo del pez que vayamos a buscar, ahí vamos a elegir recién el señuelo. En general, pero esto es una visión mía, yo normalmente arranco con señuelos los más versátiles posibles o lo que me permitan hacer mayores cosas. Igualmente, también depende del lugar donde estoy. Si voy a pescar a tarariras y estoy en un lugar que está lleno de vegetación, obviamente tengo que traer una ranita de goma porque si no, cualquier otro señuelo lo voy a andar enganchando plantas. Entonces ahí el lugar ya te marcó más o menos. Sí, sí, algún antienganche. Exactamente. Después, si te vas a pescar dorados en una embarcación pescando los palos ahí sobre la costa, vas a poner un señuelo grande y más o menos que profundice un poquito o también le podés preguntar al guía o si tenés guía y si no, vas probando pero en general buscás algo que más o menos profundice un poquito y empezás a buscarlo por ahí. Pero siempre el ideal es tratar de elegir en base al lugar en el que estás y no poner el señuelo que me dijeron este señuelo es el que va sino o empezar a probar agarro el primero y lo tiro. Hay que ver un poco y es fundamental conocer los señuelos. Eso es otra cosa fundamental para el que quiera pescar con señuelos es conocerlo, entender cómo funciona, entender a qué profundidad viene, entender si son de suficiencia y si son. Y también cuando vos llegás al lugar depende si vas a pescar en un lugar de 30 centímetros de agua o vas a ser el lugar más profundo porque no vas a tirar una paleta que vaya para abajo en 30 centímetros de agua. Exactamente, vos la vas a venir trayendo, picando en el fondo y no va a servir de mucho. Lo que siempre tenés que tener en cuenta es que el señuelo tiene que de alguna manera para ponerlo en sencillo tiene el señuelo tiene que pasar por por adelante del pez de alguna manera tiene que agarrar y decir bueno pasa por ejemplo con el dorado la clave es pasarle adelante de la cabeza si el dorado está y está comiendo lo va a atacar o sea hay situaciones en las que el bicho no come y es medio difícil hacerlo enojar o eso sí pero a lo que voy es en una situación normal de pesca si si vos el dorado le ponés al señuelo delante de la cabeza lo va a atacar y por ejemplo en el caso de las tararidas si vos encontrás el estímulo que en ese momento les copa o les llama la atención seguramente ese señuelo va a ser el que tenga pique pero bueno jugando con esas cosas es como vos tenés que ir eligiendo los señuelos si también cuando que ibas a decir viste claro vi que había una pregunta vi que había una pregunta que decía la elección del señuelo como el que te da la cajita feliz claro la elección del que va la cajita feliz este no te decía tampoco muchas veces cometen el error que ven supongamos que están pescando tararira y ves que se asomó la tararira en el lugar y le quieren pegar en la cabeza tenés que pasar y venís por ahí ¿me entendés? porque te dicen no, está ahí le voy a pegar ahí ¿viste? no es así no, no por eso cada pez tiene su su técnica y sus cuestiones ¿no? pero así como regla general podríamos decir que siempre hay que tratar de que el señuelo pase por el lugar donde suponemos que hay un pescado si está en la profundidad que pase a la profundidad en la que está y si está en un lugar cercano a la superficie que pase cercano a la superficie y después yendo a lo de la cajita feliz me hizo acordar de algo que hay que tener una variedad de señuelos es muy difícil ir a pescar con un señuelo solo se podría pero pero se pierden un montón de oportunidades pero tampoco es necesario tener dos millones de señuelos para poder ir a pescar con una decena de señuelos bien elegidos podés ir a pescar a cualquier lado creo yo y eso también te lo da la experiencia a medida que vas pescando vas viendo qué son las cosas que funcionan y qué cosas te funcionan a vos porque eso también pasa a un montón de gente que le funciona en ciertos niveles por su forma de pescar o por lo que sea que a otros no les va y nosotros nosotros una vez fuimos a pescar Tararira con Pedro Prak que ya no está entre nosotros en San Pedro y bueno un grande un grande Pedrito una pena que se le haya llevado el COVID si a él y a la madre una pena y bueno y nos dijo mirá está muy crecido no 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 vamos a probar en dos lugares si no vamos a navegar que yo vi que estaban comiendo chafalotes y dorados ayer bueno no había Tararira fuimos a buscar y tirábamos con varios señuelos con cuchara con señuelos no había forma y después metimos este que tenía la caja que quedó todo herido fíjate ya no ahí no tiene ni ojo nada y nos cansamos de sacar chafalote no tiene peso nada navega re mal pero caía el agua y saltaba el chafalote lo agarraba no hacía falta que anduviera esto caía el agua nosotros lo tirábamos donde estaban caía el agua y lo atacaban enseguida porque se ve que estaría comiendo algo similar a este a este señuelo ¿no? pero después vos lo venías trayendo y suponerle que venías trayendo y no venía nada y venía todo torcido de costado así que Pedro se reía me dice ¿cómo puede ser que esa porquería peque? y viste son cosas y por suerte tenía trema de esa porquería y le di a los otros y pescamos todo si no no hubiera pescado nadie eso pero eso pasa y yo tengo un amigo que siempre decía que que los señuelos todos los señuelos tienen su su hora de gloria pero pero bueno no todos andan bien siempre pero siempre en algún momento alguno siempre alguno siempre va a eso seguramente el señuelo en general a los chafalotes les gustan los señuelos finitos así que probablemente también tenga que ver con eso con el formato y que se yo y en ese momento por ahí estaban comiendo algo parecido y los bichos lo identificaban o pasaba justo por la profundidad en la que los bichos estaban ahí moviéndose hay que ver si fuera exacto exacto no sería divertido era caer al agua y te atacaban vos no sabés lo que era y estábamos pescando acá y se escuchaban como estaban cazando está 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 todo viste que salpicaban el agua era impresionante eso como era era un un cardumen grande entonces era era fácil este llegar al chafalote en ese caso ¿no? después bueno Pedro nos llevó por otro lado quieren pescar dorado tienen acá viste un fenómeno Pedro sí sí una pena pero bueno le mandamos un saludo a la familia sí sí así que bueno y este ¿cómo trabaja por ejemplo un paciente como este para ver que le tengo que enfocar a la cámara ahí sale sale salió 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 un paciente bueno ahí empezamos a entrar con como en en qué en qué funcionalidades tienen los los señuelos ponenle este es el paciente que estamos mostrando es un señuelo de superficie y básicamente funciona o sea hay dos familias de señuelos para ponerlo para ponerlo muy muy básico los señuelos que se mueven solos o sea que lo único que necesitas hacer es recoger y traerlo estirar y recoger y eso ya le tienen los señuelos agarran movimiento y se mueven y hay otra gran familia de señuelos que son los que vos le tenés que dar movimiento con la punta de la caña y el río ¿sí? o sea vos tenés que mover la caña y mover el equipo para darle movimiento darle vida a ese estiquear exacto eso se conoce como estiquear y vos le das vida a esos señuelos es otra gran familia de cosas después también podés mezclar las dos cosas pero básicamente podríamos decir que lo básico 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 son esas dos cosas entonces ese señuelo que vos estabas mostrando es un paciente se lo conoce como paciente en realidad es una mala traducción la de paciente sí porque es un número sí eso es una historia muy loca originalmente son sticks son palitos se llamaban lo que pasa que este palito lo que hace es este este stick en inglés hay muchas cosas muchas palabras bite spin todas son palabras en inglés como el perro el perro lo que hace este señuelo que nosotros en castellanizamos como pacientes que está mal castellanizado pero bueno no importa es como le decimos básicamente cuando vos le das el movimiento con la caña o sea esto del que stiqueas se hace el golpecito con la caña lo que ocurre es que va cambiando de dirección va a hacer una punta para un lado le pegás un toquecito hace para la punta para el otro le pegás un toquecito hace para la punta para el otro y eso es muy similar a como los perros cazadores se comportan los perros que utilizamos que utilizan la gente que caza perdices por ejemplo o cuando salen los cazadores los perros van haciendo un zig zag entonces y cuando se los entrena también se les tira de la correa para que vayan cambiando de dirección entonces de alguna manera ese walk de dog que es pasear el perro es como le dicen los yankees a la acción de estos señuelos y a partir de ahí nosotros tradujimos que estos son paseantes y bueno y quedó paseantes y los castellanizamos así y bueno pero los paseantes en este caso este funciona de esa manera son tal vez de los señuelos más divertidos para usar porque como son en superficie todos los ataques de los peces que los agarran los ves en la superficie o sea es una pesca muy visual muy para mí la más divertida pescar en el concibrio y en superficie es lo más divertido sí, sí es mucho más lindo ver el pique ver cómo se aproximan los peces y todo eso y controlar bien el señuelo también eso es divertido de ver qué es lo que pasa o sea estar viendo el señuelo también te permite hacer algunas cosas interesantes yo una vez estaba pescando en el sur estaba haciendo spinning en el sur que el agua es clara es muy clara el agua ahí y bueno no pasaba nada pasaba nada y dije bueno agarro me voy a probar todos los señuelos de la caja y empecé a ver cómo trabajaba cada uno entonces tiraba uno lo traía miraba como estaba tan clara el agua porque lo querés hacer en otro lugar que vas el agua no estaba buena para verlo y bueno y ahí pude ver como no tengo la posibilidad de tener una pileta de natación para probarlo lo pude ver ahí en ese momento y ahí vi cómo trabajaba cada señuelo y es lo que decís vos hay unos que tienen movimiento por sí solo y otros que se lo tenés que dar vos exactamente y está buenísimo eso que hiciste porque cuando vos los ves empiezas a entenderlo y es fundamental saber conocer el señuelo es clave es como no sé este uno de los principios básicos si vos entendés qué es lo que hace el señuelo o qué es lo que vos podés hacer con ese señuelo qué posibilidades te da entender resolviste un montón de lo que después es elegir el señuelo para la situación que tenés que resolver o sea ese que es es eso o sea cuando vos vas a pescar vos lo que estás haciendo es resolver situaciones vos podés ir a pescar a la marchanta y ir a a ver qué pasa y a tirar todos los señuelos al agua pero no va a ser ni tan efectivo ni tan divertido como tratar de entender por qué estás tirando esos señuelos y y mucha gente cae en ese error al principio sobre todo cuando empiezan de de tirar con todos los señuelos pensando que lo que tienen que hacer es encontrar el señuelo que funcione y por ahí lo que hay que tratar de hacer es cambiar un poco el chip y tratar de empezar a entender qué es lo que está pasando afuera el agua que lo dijimos un poquito antes para tratar de que el señuelo haga lo que yo necesito que que creo que tienen que hacer y a partir y no hay nada maligno que vos en ese momento decís no voy a probar este porque trabaja así y te da el resultado a ver hacer el deber ese y que te dé no hay nada maligno que eso que decís la pegué exacto exacto y eso te lo da mucho la experiencia y mucho el el ir a pescar el ir a pescar es fundamental y bueno acá te voy a mostrar otro de superficie que bueno este hay que ver también trabaja con la caña ¿no? ese también forma parte de la familia de los que tenemos que hacer laburar con la caña eso es un popper le dije plop porque cuando yo era niño había una marca que se llamaba Dell que tenía un señuelo como ese y que era el plop y le decían plop porque es medio como el ruido que hace cuando le pegás el tironcito esa boca cóncava que tiene lo que hace es hacer como una burbuja cuando vos le pegás el estiqueado y ese ese ruido y esa burbuja es lo que llama la atención a los peces y lo atacan hay quien dice que eso imita a otro pez atacando yo la verdad que no sé si si es necesario que imiten algo de los señuelos sino que llamen la atención y que los peces lo quieran morder porque no solamente los peces muerden algo porque 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 lo quieren comer sino también porque quieren saber qué es lo que es o porque les molesta o porque los enoja o lo que sea entonces el tipo va y muerde no tiene manos para darse cuenta de qué se trata eso porque a veces va por hambre y otra vez se va por por territorial que es sí o por curiosidad también para saber qué es lo que es de qué se trata ve algo que no sabe lo que es y bueno dice a ver si esto es comida va y le pega un mordisco y bueno no es comida pero en eso probó y ahí cuando vos lograste llamarle la atención el P perdió acá hay que tener una pregunta sí Lacho de pregunta no sé si vos la podés llegar a leer la ves aparte del señuelo qué importancia puede tener una hélice acá viene un debate también porque si tenés un señuelo algunos no quieren poner la hélice más para la ranita digamos para para un señuelo hay señuelos con hélices hay señuelos con hélices son también señuelos generales en superficie a veces también pueden ser un poquito que vengan un poquito por abajo ese es un buzzer ese es un un señuelo bastante piola para pescar esta herida la hélice básicamente lo que hace es hacer turbulencia en el agua y eso termina llamando la atención puede hacerla en la superficie o puede hacerla abajo de la superficie en general cuando estamos hablando de un señuelo que tiene hélice que baja que profundiza un poco profundiza un poco justamente porque la hélice lo que te genera es una gran sustentación en el agua entonces es muy difícil que puedas tener un señuelo que baje mucho con hélice entonces generalmente los señuelos con hélice están o se pescan en la superficie o se pescan muy cerquita de la superficie 10, 15, 20 centímetros como eso es medio raro que haya un señuelo bueno eso pasa a veces cuando estás pescando tarariras que vas con la rana suponerle por arriba no pasa nada no pasa nada porque como decías recién no estamos en el lugar que está el pescado tenemos que bajar un poco y con una hélice vos lo que haces es bajar con esa misma rana un poquito porque la hélice te lo va a mandar para abajo y estás en el lugar de ataque una de ellas exactamente la hélice a diferencia de la cuchara tiene muchísima más sustentación entonces de alguna manera podés pescar más lento cerca de la superficie mientras más sustentación tiene el señuelo más lento podés pescar cerca de la superficie si le pones menos sustentación para pescar cerca de la superficie vas a tener que pescar más rápido vas a tener que traer el señuelo más rápido bueno ahora que tocaste si no decía ahora que tocaste ese tema terminá la frase y después podemos ver a qué velocidad tenés que traer un señuelo ¿no? bueno no lo que te decía es que dependiendo de la de la de la de la de la de la hélice que vos que vos utilices lo que va a pasar es que vos vas a necesitar o más velocidad o menos velocidad para que ese señuelo trabaje bien en el caso de las cucharas y las hélices si vos tenés una hélice que tiene es grande va a ser muy difícil que trabaje muy rápido porque si la traes muy rápido gira demasiado rápido y ya pierde efectividad entonces la tenés que traer un poquito más lento en ese caso con las cucharas pasa algo parecido también si ven las cucharas sobre todo las giratorias no todas tienen el mismo formato hay algunas que son más redondas otras que son un poquito más ovaladas otras que son alargaditas y eso tiene que ver con la sustentación que tienen y la velocidad con la que trabajan mientras más finita es la hoja más rápido necesitas traerlo o podés estar en un lugar que tiene mucha correntada en el cual si vos tenés una muy redonda va a girar demasiado y va a trabajar mal entonces ahí empezás a jugar con un montón de un montón de factores pero en general siempre por eso volvemos al punto anterior hay que conocer los señuelos y qué es lo que hacen entonces a partir de eso vos vas empezando a elegir y vas viendo las posibilidades que te dan y el tema de la velocidad depende del señuelo el tema de la velocidad en general depende del señuelo depende también de qué es lo que estés pescando y del momento en el que estás pescando hay veces que los peces están muy activos en general cuando están muy activos necesitan velocidad los peces se van a los vas a este los vas a como es que se dice estimular con velocidad si vos el bicho está muy enajenado por lo que sea porque está cazando porque está comiendo porque hay movimiento por ejemplo el dorado si está en cacería si están saliendo como es desaguando la una y están saliendo sábado a los pavos va a estar comiendo sábado a los locos y va a estar con el metabolismo como loco y probablemente si vos le tirás algo despacito no le va a dar ni 5 bolas porque está con el estímulo full y en cambio necesitas accionar con algo que accione fuerte y de repente vos estás pescando en otra situación los mismos grados pero están medio sigilosos porque por lo que sea o no están muy así muy activos entonces por ahí con algo que se mueva menos o que genere menos vibraciones por ahí ahí es lo que destraba lo que genera el pique el estímulo que genera el pique así que cuando es lento y cuando es rápido depende de la situación de pesca en la que estés y también depende del señuelo hay señuelos que están hechos para traerlos rápido y señuelos que están hechos para traerlos para traerlos despacito si vos traes muy rápido un señuelo por ejemplo uno hace un rato me has mostrado uno que tiene la paleta bien derecho que tiene mucho frente de si este no esperá este exactamente ese si lo miran van a ver que tiene la paleta bien derecha hacia abajo eso hace que la resistencia del agua cuando choca contra esa paleta que es la que genera el movimiento del señuelo sea muy fuerte si yo trato de traer ese señuelo muy muy rápido primero me va a volver loco porque me va a hacer un montón de fuerza segundo se te va a dolar todo hace un kilómetro pero segundo lo que muy probablemente pase es que o ese señuelo se termine dando vuelta es como que se pasa revoluciones y se da vuelta empieza a girar o directamente va a ser tal el movimiento que hace que ya pierde total efectividad porque es demasiado demasiado violento de alguna manera entonces 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 ese señuelo lo tenés que traer lento por el formato que tiene y por la forma de la paleta y lento va a funcionar muy bien justamente porque tiene la paleta así en cambio hay otros que tienen unas paletitas re chiquititas y vos decís ¿por qué este tiene de chiquitito y el otro tiene más grande? y bueno justamente porque ese señuelo está pensado para que ande más rápido este es parecido pero tiene una paleta no tan inclinada digamos exactamente ese resiste va a tener menor resistencia ese señuelo lo va a bajar un poquito más porque tiene la paleta un poquito más inclinada pero no va a hacerte tanta resistencia entonces este tuvo un par de ataques tiene un par de ataques se le ve se le ve la serie la serie este lo mejor se le enseñó lo marcado si si bueno acá tenemos uno que salió mal herido que te mostré hoy que no tiene ojo ya del otro lado si está el ojo pero bueno con uno pesca es suficiente con uno pesca si le pongo el parche del otro lado y ya está sale el pirata el pirata el pirata y vos sabés que nos pasó con lo que habló con Pedro ese día que estábamos con Chapalote también salían algunos dorados mezclados ahí y y nos pasó de llegar al bote con el dorado y tener un ataque de otro dorado al señuelo que le colgaba de acá porque como decías vos la velocidad que hablabas que está muy alterado el dorado que están comiendo todo y se compiten por la comida y o sea se la van a sacar uno al otro también compiten por la comida los dorados los dorados compiten por bastante por la comida incluso comen cooperativamente o sea a veces se dan situaciones sobre todo cuando los dorados son chicos que atacan entre dos un pescado más grande entonces entre dos se lo comen entonces básicamente lo rompen y se lo se lo mandan pero pero si sucede esto sucede mucho que yo digo que los dorados tienen tipo las gaviotas cuando están en cuando ven las gaviotas en el mar que hay una gaviota que agarra algo y todas las otras salen atrás a correrle a tratar de que tire eso y se lo comen se lo roban y con los dorados pasa lo mismo un montón de veces sobre todo cuando están en cardúmen o así que que hay uno que agarró algo y los otros van a tratar de robárselo y entonces un montón de veces pasa que terminan saliendo en un señuelo y terminan saliendo dos dorados el otro día vi un video con el Tucanaré en Brasil de salía enganchado uno en cada en cada triple tenemos una pregunta dale la pregunta de Miguel Nicoloso vamos a ponerla ahí esperá porque yo la estoy viendo en la computadora anzuelo triple o anzuelo común con la punta hacia arriba bueno otra gran pregunta que tiene un montón de aristas depende del daño que queremos hacer ¿no? vamos a aclarar que bueno hay que tratar de devolver la pieza con el menor daño posible ¿no? eso que todavía no tocamos todavía no tocamos el tema pero sí hay que tratar de devolver con el menor daño posible y en este caso particular en el del señuelo triple el anzuelo triple o el anzuelo simple común depende mucho de la especie con la que estemos con la que estemos de la especie que estemos pescando si si por ejemplo para pescar tarariras los anzuelos simples muy grandes en general vamos a poner una regla en general un anzuelo simple muy grande siempre siempre el problema es el tamaño del anzuelo o el tamaño del triple mientras más grande es el daño que genera es mayor siempre entonces un simple muy grande va a generar igual o más daño que un triple porque es muy grande entonces tiene mayor agarra mayor cantidad de carne y muchas veces muchas veces el anzuelo grande en la tararira sale por el ojo después exactamente y sale por el ojo entonces con las tarariras muchas veces es muchísimo menos dañino para las tarariras usar anzuelos triple chicos que te permiten clavar bastante los peces pero en general un anzuelo triple en la tararira es muy difícil que lo tenga dentro de la boca lo va a tener siempre afuera que básicamente la heriste muy poquito no es que no se usan anzuelos simples si se usan anzuelos simples pero también hay que tratar de cuando uno usa anzuelos simples para pegar tararira usar los anzuelos simples más chicos posibles o incluso otra opción con el tema de los anti-enganches es usar anzuelos dobles un anzuelo doble los pones con las dos puntas para arriba y eso también te permite trabajar por arriba de las plantas sin enganchar pero en cuanto si es peor o mejor es depende o sea acá aplica el sentido común por ejemplo para pescar dorados el anzuelo simple la ventaja que tiene es que cuando clava al dorado es muy difícil que ese dorado se zafe es mucho más fácil que se zafe de un triple que se zafe de un simple simplemente por el hecho de que el simple calza mejor y queda trabado en cambio el triple lo puede palanquear un poco y lo puede mover en la boca como lo tiene lo aplasta un poco le genera más cosas entonces zafan más probablemente el pinchazo pinche más con un triple porque tenés tres puntas obviamente tenés más chance de pincharlo pero si vos lo pinchás con el simple es mucho más difícil que se suelte que con el simple porque el simple agarra en el borde porque es como cuando se le va con el simple clavas en el borde es muy difícil que claves en la trompa con un simple con un triple sí pero con un con un simple va simple hacia el costado termina en la tijera que es esto del dorado le decimos tijera y si vos le metiste un simple en la tijera el pescado prácticamente es insafable o sea prácticamente ya está una vez que lo clavaste ahí ya está no es muy difícil que se suelte más allá que salte todo es tenés muchísimas más chances no es que es difícil que sueltes siempre se puede escapar pero tenés muchísimas más chances de sacarlo que de perderlo así que ahí el costo y después bueno sí obviamente si dañan menos o dañan más vuelvo a decir lo mismo es en el sentido común y depende del pez y depende de qué es lo que vayamos a hacer a veces un triple daña menos que un simple a pesar de que uno la sensación sería de que siempre el triple daña más pero es lo que te digo yo o sea o por lo menos en mi experiencia hay veces que los triples se clavan mucho más afuera las clavadas no son tan profundas en la boca entonces siempre son este primero primero que se los sacas rápido se los sacas fácil y no dañan tanto no están clavados tan profundos como un manzuelo simple que eso sí puede pasar y ahí tenés el daño que te genera es mayor que el del triple sí depende o sea a veces también es mejor usar un simple que usar un triple ¿no? o sea no quiere decir que los triples son menos dañinos es depende y al momento de utilizar este para sacarle el anzuelo el Boagri Boagri de plástico o Boagri de metal Boagri bien usado bien usado bien usado sí el Boagri es un tema súper polémico pero yo tengo mi opinión formada que el Boagri es una herramienta muy buena pero es como todas las herramientas vos la podés usar bien o la podés usar mal si la usás mal es es bastante peligroso para el perjudicial para los peces porque terminás agujereando la membrana que es que es esto de acá y y al pece le va a dificultar mucho seguir viviendo o probablemente termina en vivo pero se le va a complicar y y sin embargo si está bien usado un Boagri para mí lo que hace es fundamental es que te facilita poder sacarle el anzuelo desanzuelar el pez muchísimo más rápido pescado muchísimo más rápido y la realidad es que los peces en general se mueren más por el tiempo que están afuera del agua que por el daño que les provoca el señor el anzuelo en la boca los bichos en general los peces están bastante acostumbrados a que a que en la boca le pasen cosas que los pinchen las cosas que se quieren comer como estamos bajo el agua y la naturaleza tiene su manera de lograr que las criaturas se defiendan los bichos están acostumbrados a aquellas cosas que les pinchen la boca pero no están acostumbrados a estar afuera del agua entonces el boaguerin viene usado derecho como tiene que estar sin hacer palanca sin usarlo para hacer fotos sin usarlo de brazos telescópicos ya todos sabemos cuando vos adelantás el pescado ya sabemos el truco ya sabemos que lo ponés adelante ya sabemos el truco ya todos sabemos el truco nos hacemos los tontos todos sabemos el truco pero bien usado es una buena herramienta para mí es una muy buena herramienta fundamentalmente también con la gente que está empezando porque la gente que está empezando muchas veces o la que entre comillas no va mucho a pescar o que no tiene mucha experiencia le cuesta maniobrar los peces le cuesta agarrarlos bien entonces es preferible que lo tenga con un bogarí que lo pueda sacar en el suelo rápido y no que el pescado se le ande cayendo por la lancha se le caiga le pica por todos los lados está parado en la tierra y el bicho va por un lado va para el otro hasta que lo pueda agarrar bueno esa es otra de las cosas muchas veces cuando están pescando de costa empiezan a caminar por atrás y lo arrastran por todo el pasto también y eso no es bueno para la talarira no en general hay que tratar de no arrastrarlos tanto un poquito lo podés arrastrar tampoco es que si si pero yo he visto videos donde no si 10 metros con el bicho exactamente no siempre volvemos siempre lo que tiene que privar es el sentido común o sea una cosa es un poquitito y otra cosa es 10 metros tenerla afuera 10 minutos esas cosas están mal pero pero bueno bueno la realidad es que el sentido común es el menos común de los sentidos así dicen yo creo que el mismo pero bueno hay que hay que ver este ver la situación pero si yo creo que el BOAERI sobre todo para la gente que recién arranca es este es una herramienta muy piola y otra cosa que tampoco dijimos es que también es una manera de evitar un accidente o sea sobre todo cuando estamos y vuelvo sobre todo los que no están tan cancheros maniobrar o sea la maniobra de sancionar un pez siempre es un tanto compleja sobre todo si estamos hablando de dorado tararira o peces que tienen dientes que a los dientes le sumamos el tema de los anzuelos que sobran en el señuelo el triple que queda colgado atrás o sea exactamente entonces el riesgo de clavarse ese triple o que nos muerda el pescado por hacer una maniobra media a media o que estemos con miedo o que hay que a ver si me pasa algo porque es normal no tiene nada de malo sobre todo cuando uno arranca porque no sabe muy bien que es lo que tiene que hacer el boi bien usado derechito sin andar colgando los peces como si fueran banderí una cosa así ni una buena pinza y una buena pinza sí fundamental yo siempre digo que hay que salir con dos lo primero que hay que hacer cuando uno sale a pescar con cibelo lo primero que tiene que hacer es fijarse si tienen los anteojos siempre con anteojos y lo segundo que tiene que hacer es fijarse que tenga la pinza de punta larga para sacarle los anzuelos a los peces todo lo demás nos podemos olvidar y de alguna manera lo vamos a resolver no y yo agregué una la otra vez de casualidad dije me voy a llevar un alicate por si pasa algo y quien se clavó el ceñuelo yo y necesité el alicate la única vez que llevé el alicate menos mal que la había llevado corté el triple y después me tuve que pasar el 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 del anzuelito para el otro lado una un 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 que está conectado por acá estaba conectado José Palombo que cuando le dije filmá que hacemos un tutorial y temblaron las patas y me dejó solo con el triple le tuve que cortar yo ir a buscarme otro que me ayude mi compañero me abandonó bueno a veces pasa que es las cosas hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado pero si es bueno también tener un un alicate para para resolver ese tipo de situaciones pero bueno para no llegar a ese a ese punto tengan una buena pinza y una buena pinza no quiere decir una pinza esa que vale dos millones de pesos no una buena pinza es una pinza de punta larga que uno la puede agarrar y que sea firme que no tenga doblada la punta que no todas esas cosas raras no con una pinza buena normal listo que sujete bien el anzuelo que nos permita hacer la maniobra bien que mal amigo dicen por ahí ojo eh listo ya está no se necesita más que eso una pinza que la podamos sujetar bien que tenga más o menos la punta larga cuestión de que no tengamos que andar arrimándole los dedos a la boca a los pescados y a los triples y ya está no esa hay una pinzita que viene muy linda multifunción que viene con no se que con un montón de cosas para la nicha para esto para el otro pero vale en fortuna no sirve para nada eso porque no hacen su función que es sujetar el anzuelo fuerte y poder hacer la maniobra para sacárselo y bueno es fundamental volviendo volviendo a la pesca eh si vas a tirar en un lugar que tenés correntada vas a favor o en contra la correntada qué buena pregunta depende depende de lo que quiera pescar depende de lo que quiera pescar va para un lado va para el otro y depende del lugar a veces que necesitas tirar en contra la corriente para que el señuelo baje más y a veces necesitas tirar a favor para que pasar por el lugar donde está eso claro para que te lo vayas llevando te lo lleve por adelante cuando estás por ejemplo cerca de un palo vos lo tirás y que la corriente te lo vayas llevando un poquito sí tenés que tirarlo adelante para que un poquito te lo lleve la corriente por el lado del palo pero por ejemplo hay situaciones en las que vos tenés que atravesar una si vos estás pescando de costa que pasa mucho cuando pescas del lado de costa que pescas en un lugar que te corre el agua de costado muchas veces tenés que jugar con esa corriente para que el señuelo pase por donde vos querés que pase entonces podés tirar más adelante o más atrás para que el señuelo en lo que te lo va llevando pases con el lugar justo así que a veces tenés que tirar para arriba y a veces vas a tener que tirar para abajo sí, sí porque vos tenés que pasar cuando nosotros decimos un palo puede ser un palo puede ser una columna de un puente algo donde está la turbulencia donde está atrás de la turbulencia esa que separa el dorado para no tener tanta acorrentada y sale a la casa de algún sabalito que anda que lo agarró la turbulencia y lo dejó dando vuelta exactamente siempre los peces cazadores van a estar en el lugar donde van a pasarlo en un lugar que esté en el refugiado y en un lugar que pase la comida siempre esos son como los lugares donde donde van a estar los peces no están en cualquier lado tienen que reunir esas dos condiciones eso es parte de lo que decíamos de leer el río de leer el lugar exacto los dorados van a estar donde el lugar donde se les facilita atrapar a otros peces van a estar en el palo como dijiste vos en el lado un pilote donde se hace turbulencia van a estar en una punta de una isla van a estar en la punta que se forma en una piedra atrás de una piedra siempre van a estar en algún lugar que les baja un poco la correntada pero no solamente eso sino que cuando pase algún otro pez por ahí por esa zona se les facilita agarrarlo volviendo a los señuelos ¿qué diferencia tiene este señuelo por ejemplo que tiene esperá que vamos a ponerlo al revés así que tiene la como que se llama este el toma el toma acá en la en la paleta ¿no? que no lo tiene como los otros que los traen sobre el sobre el señuelo mismo digamos ahí ¿qué diferencia hay? ok bueno eso es como lo ahí estamos hablando volvemos en el ataque le dicen a esto ¿no? en el ataque en el lugar de ataque no me salía eso el tema es el siguiente lo tenemos la familia de los señuelos con paleta que ¿te acuerdas al principio hablamos teníamos la familia de los señuelos que le teníamos que dar movimiento nosotros y la familia de los que se mueven son bueno los señuelos que tienen paleta como es el que mostré recién son los señuelos que se mueven simplemente con traerlos ¿no? uno tira trae y se mueven bueno dependiendo del tamaño de la paleta y de donde esté agarrado si es de adelante si es más atrás si es más cosas pero eso es lo que te da el ataque es mientras más superficie tenga y más horizontal tenga esa paleta ese señuelo va a bajar muchísima más ¿sí? ese señuelo que vos mostraste recién es un señuelo que va a bajar bastante porque tiene una paleta grande y bastante derecha eso hace que el señuelo profundice un montón en cambio si el señuelo tiene la paletita cortita y está agarrado desde el cuerpo del señuelo eso que tiene es muy chiquito entonces ese señuelo va a estar más asociado a la superficie va a estar más arriba va a venir cerca a la superficie o en media agua vamos a poner el caso dependiendo de la inclinación y dependiendo de donde esté el punto de ataque del señuelo donde esté la toma si está adelante si está más atrás eso es lo que va a hacer es que el señuelo trabaje a una profundidad o a otra ¿se entendió? sí, sí ahora te voy a cambiar el punto de ataque y te voy a sacar la paleta para que me lo cache dale no te claves por favor el triple y hago el tutorial acá ahí está y hacemos el tutorial en vivo claro lo hacemos en vivo este ese bueno eso no tiene paleta sí mirá que vamos a la cámara ahí ahí está ahí está perfecto no tiene paleta parece que no tiene paleta pero tiene algo que hace de paleta exacto que es la forma del cuerpo acá ese señor lo tomás de arriba ahí y tiene un frente ahí exactamente tiene un frente que hace las veces en la paleta y en la misma formato del cuerpo hace que también tenga cierto movimiento eso es un lipless se conoce que justamente sin sin lip sin labio en inglés a las paletas se le dicen labios lips se le dice entonces es un lipless es sin lip es el formato de ese señuelo son señuelos súper súper versátiles también pero pero bueno es una no tiene paleta pero tiene algo que hace las veces de y este señuelo es para trabajar en el fondo si la ventaja que tenés con el lipless a diferencia de los señuelos tradicionales de paleta es que vos con la velocidad con la que lo traes podés hacer que venga más arriba o más abajo con un señuelo de paleta como el que vos sabaste antes es más difícil hacer eso más allá de que cuando vos acelerás en el caso el señuelo con paleta cuando vos acelerás viene más abajo y cuando vos venís más despacio viene más arriba por la fuerza que hace la corriente cuando choca contra la paleta en cambio los lipless si vos traés despacio el señuelo se va yendo para abajo porque aparte en general no todos pero en general los lipless tienden a profundizar no flotan cuando vos lo tirás se hunden entonces si vos lo dejás que se vaya hasta el fondo y lo empezás a recoger vas a pescar cerquita del fondo si vos caes apenas caes lo que va a hacer va a ir comiendo así exactamente si vos lo traés muy rápido ese señuelo empieza a subir y estar más arriba más cerca de la superficie ¿se entiende? o sea depende mucho de la velocidad con la que lo traigas y siempre cuando vos tirás cualquier señuelo ¿no? de estos que vayan a media agua vos lo tirás y esperás un poco para recoger tenés que dejarlo que empiece a bajar depende del señuelo que estás usando depende del señuelo en general si el señuelo es de estos que se llaman syncing o sea que se hunden si esperás un poquito y arrancás o esperás más si querés que el señuelo profundice más en el caso de los lipless el lipless es muy notorio en el caso de los señuelos que tienen paleta tradicional como los que vimos antes muchos de esos señuelos son se dicen floating que quiere decir que el señuelo mientras no lo mientras no lo recojas va a estar en la superficie va a estar flotando y flota flota hasta que vos lo empezás a traer y ahí toma profundidad en ese caso no tiene mucho sentido esperar mucho tiempo cuando lo tirás salvo que necesites por alguna razón que el señuelo vaya flotando hasta un lugar y ahí lo empezás a recoger pero pero en general vas vas viendo eso y después hay otro tipo de señuelos que son los uy se me fue el nombre ahora que ya me voy a acordar que son los señuelos que tienen un peso medio neutral entonces el señuelo cuando vos lo recogés baja hasta determinada profundidad y cuando vos parás de recogerlo el señuelo se queda en esa profundidad no sigue bajando ¿se entiende? o sea vos venís acá vos venís con el señuelo así y lo dejás suspending ahí está no me podía acordar suspendidos entonces vos tenés tres los floating que son los que están en superficie hasta que vos los los empezás a recoger y si soltás el señuelo vuelve a la superficie estos que son los suspending que son un señuelo que cuando vos lo tirás se va hundiendo muy despacito y vos traés y cuando parás se queda quietito en el lugar en el que está y tenés estos que son los sinking como el libres que mostraste antes que cuando vos tirás se hunden y cuando vos venís recogiendo van manteniendo una profundidad y cuando vos parás se siguen hundiendo ¿se entiende? es este es el el sistema eh Lacho hace una pregunta ¿qué importancia tiene el señuelo con el sonajero? bueno le voy a decir una a Lacho le vamos a decir le vamos a contar algo le vamos a contar un secreto milenario todos los señuelos tienen sonido todos los que tienen rattling o sonajero y los que no también hacen ruido abajo del agua porque los los anzuelos todo el el lío todo el movimiento que generan los los señuelos abajo del agua generan ruido todos suenan todos hacen ruido obviamente cuando tienen rattling que es esto del sonajero hacen más ruido eh y dependiendo del del señuelo y dependiendo del formato del rattling o sea si tiene bolitas si tiene muchas bolitas si tiene pocas si tiene una es el sonido que va que va a generar abajo del agua eh qué importancia tiene tiene mucha importancia porque a veces puede ser determinante para que te piquen o para que no o sea muchas veces vos estás pescando en una situación por él le vamos a poner tarariras que están en el río que está bajando el río y están bastante arrinconadas en un rincón y están más pendientes que no se las coman las palometras y los dorados que de comer ellas si vos tirás un señuelo que hace mucho ruido un quilombo bárbaro lo más probable es que no te lo toquen o que se o que se espanten que se que se asusten en cambio si vos tirás algo que que suene muy poquito o que venga mucho más útil por ahí te lo agarran y al revés hay veces que si vos no le haces valurdo terremendo los bichos no reaccionan y no y no y no pica así que el zonajero es útil no es este no es que si tienen zonajero pescan y si no tienen no pescan depende de la situación y en general y eso si es real todos los señores lo suenan hasta los que no tienen rato bueno estaba viendo que llevamos una hora ya y nos quedó recorto para hablar pero bueno es interesante es así es así y bueno podríamos hablar ahora de esto si de todo hay mil cosas para hablar así que bueno yo tengo que seguir después con el pique de la semana y tengo como para 40 minutos más así que vamos a ir cortando te agradezco la participación que te escribí enseguida me respondiste y ya enseguida si estaba libre la fecha de hoy ya la querías hoy estabas con ganas de hablar porque la semana que viene no sé si va a poder entonces me dijiste hoy si dale no no está bien yo siempre tengo alguno hablado así y no tenía nada cerrado bueno querés el 24 barro a lo mejor sigo con el otro en la gatera viste si no hay ningún problema así que acá dicen no hay ningún problema la boya plov se considera señuelo eso es otro debate este es un debate no pero no es señuelo no es señuelo lo que pasa es que la boya plov si querés pescar con señuelo compraste un señuelo no te compres un aplov empiezan todos los debates ah bueno bueno no sabía que había debate con eso pero la boya plov hay gente que te dice para qué te vas a comprar algo que vas a usar con señuelo y le ponés carnada para eso pescar con un señuelo viste hay gente que no que no le gusta que no le gusta bueno no la realidad es que la boya plov funciona y la boya plov se inspiró en justamente los señuelos básicamente lo que hacen es aprovechar lo que hace un popper y este y sumarle carnada con lo cual vos tenés eh lo atraes si atraes al pescado generalmente la traes con el ruido que genera la boya plov y le ofreces carnada y el bicho va a agarrar eh así que en realidad es una boya inspirada en un señuelo pero no no es un señuelo está bien así que bueno y bueno este bueno volvemos acá te estaba agradeciendo de la participación y bueno quedó corto este lástima que con esto de la pandemia no se pueden volver a hacer los cursos que hacías en en el gobierno de la ciudad o lo hacían antes en la asesación pero bueno después pasaron a hacerlo ahí y lo que más extraña es el asado de fin de año pero bueno si si se extrañan varias cosas pero pero bueno no nada hoy cada vez que me di cuenta me acordaba de que hoy imposible de hacer eh que ya cuando ya teníamos más confianza en esas reuniones ahí en en el gobierno de la ciudad este tus compañeros nos ofrecían mate hoy imposible hoy me acordaba de eso hoy imposible hoy no hoy no pero bueno esperemos que vuelva eso en algún momento que que si si esperemos volver a volver a compartir un mate a esas cosas que que eran buenas que eran divertidas también y y nada bueno yo te agradezco la la oportunidad de charlar siempre cuando a mí me me convocan con buena onda y así como como vos que yo te conocía de ahí de los cursos y qué sé yo yo encantado de hablar y de y de aportar lo poquito que sé para para los que tengan ganas de aprender eso siempre siempre es así así que así que nada gracias y bueno nos veremos en algún lado o en otra oportunidad muchas gracias no por favor gracias a ustedes y bueno y devuelvan los pescados no se dan los giles no se los coman a todos algunos pueden comerse no se los coman a todos y devuelvenlo rápido devuelvenlo rápido y devuelvenlo rápido sacar una foto y al agua rápido y no lo tiren tanto adelante de la cámara que ya todos sabemos el truco así que nada no porque aparte te queda la mano muy grande había un video de un brasilero que había hecho una manito chiquitita y entonces te decía bien todo bien brasilero viste bien como promoción vos estás harto de sacar peces pequeños de pegar peces pequeños y entonces te ponía la manito de esa adelante y parecía un pescado enorme viste llegó la mano no sé cuánto es buena es buena es buena es buena es buena bueno nada gracias a todos gracias a los que están del otro lado y viendo ahí veo que hay varios comentarios así que les mandamos les mando yo un saludo grande y bueno quédense con José que les va a pasar en pique que les va a pasar en pique les va a pasar en pique que les va a pasar en pique